Buenas noches, gracias. La verdad que va a ser un partido, es una final para nosotros. Y, ¿qué te iba a decir? Va a ser un partido importantísimo para entrar en el playoff. A pesar que recién ahora estamos dando con el equipo, jugadores que han venido, que han llegado, como el Pitu Pintos, que la verdad que fue un refuerzo importante. Y otros jugadores que lo van a ver ahora en el campo de juego. Y venimos de menos a más. Y recién ahora estamos encontrando el equipo. La importancia de terminar, de haber dirigido a este equipo en la liguilla final para acoplarle a alguna base de ese equipo, acoplarle a algunos jugadores de experiencia. Bien decía los de Pintos, los del chueco Esteban Correa, Emiliano Fernández. Muchos jugadores que conocen lo que es el ascenso de nuestro medio para incorporarlos y poder recalar a Platencia, donde siempre quiere el hincha, en los primeros lugares, peleando el título. Sí, la verdad que sí. Como yo le digo al plantel, hay buena materia prima, hay muy buen pie. Y bueno, ahora la realidad, van a estar acá televisados. La verdad que le agradecemos a Tenfield. Y va a ser un partido muy importante. Y aparte, se va a desarrollar buen fútbol, que es lo que les dije, que haga un buen espectáculo. Siempre digo que la motivación es para el jugador. Pero el técnico también, para mostrar lo suyo, para mostrarse de ver un equipo adentro de la cancha y poder, quien diga, poder dar el paso también para ese cuerpo técnico. Exactamente, es como le dije a los jugadores, una vidriera, tanto como para ellos como para mí. Un orgullo de estar en esta institución y todo el sacrificio que se está haciendo. Y aparte, el buen plantel que hay y muy buena persona, aparte del profesionalismo. Decíamos, tienen que ganar sí o sí, porque ya perdieron puntos contra rivales directos. Esos puntos que se les escapan fuera de la cancha contra el equipo oriental. Por eso, decíamos, la emergencia de poder ganar hoy para poder clasificar a lo que es la fase final y volver al equipo de Platencia al fútbol profesional. Exactamente, lo acabás de decir tú. Es así, hoy hay que ganar y irnos con los tres puntos. No queda otra. Muchas gracias, Néstor. Suerte para el partido que se viene. Gracias a ustedes y a las órdenes.